Esta es una escuela online y por lo tanto implica que los padres están constantemente intercomunicándose con los tutores. En esta escuela se van a presentar distintos módulos, cada padre va escogiendo el módulo que quiera, por el que quiera empezar, son nueve módulos diferentes, en uno hablamos de los trastornos que pueden presentar los niños, en otro cómo es la evolución desde que nace hasta la adolescencia, cómo es un centro escolar, cómo podemos elegir el ocio, las drogas, el alcohol, cómo se organiza todo, cómo podemos comunicarnos con nuestros hijos y resolver problemas con inteligencia emocional, que es un tema que está muy de moda, pero que es fundamental en las familias. Y lo hacemos online porque pensamos que es la forma quizá más adecuada para que podamos estar presentes los tutores. Sería imposible estar nosotros para responder a las preguntas de los padres y para que se cree un foro entre los propios padres que intercambien opiniones, vivencias, etc. Y por eso pensamos que hoy en día, en el siglo XXI, internet está presente casi casi en todos los hogares. Esta página es una página muy sencilla, a mí también me cuesta a veces trabajo meterme en determinados foros y historias. Hemos hecho esta página o se ha hecho esta página para que sea lo más sencilla posible y para que cualquier padre pueda acceder sin ningún tipo de problema. Creo que realmente esa es la ventaja de un curso online, el tener la presencia constante de los tutores que pueden asesorar a los padres. Muchos de los profesionales como yo hemos oído muchas veces, hemos tenido un niño, pero no tengo manual de instrucciones. ¿Y ahora qué hago? Miren, no sabemos, es que tenían que habernos formado. Si lo llego a saber, estas son aseveraciones muy frecuentes cuando nos enfrentamos a los padres que vienen con los niños con algún problema. En esta escuela lo que pretendemos es que ellos se puedan formar. ¿Qué es lo que realmente están demandando muchos padres? ¿Por qué no nos dicen qué tenemos que hacer ante esta situación? ¿Por qué nadie nos dice cómo es la adolescencia? ¿Por qué nadie nos dice que si el niño no habla en tal edad puede ser un problema del desarrollo? ¿Por qué no sabemos qué hacer cuando hay acoso? ¿A dónde ir? ¿Cómo acudir? Estas son las preguntas a las que esta escuela de familias pretende dar respuestas. Entonces, la mejor forma es que estudiemos. Yo creo que cuando somos mayores nos damos cuenta de que nos queda mucho por aprender y que lo maravilloso de cada día es despertarse y ver qué puedo aprender hoy. Pues yo soy mayor, muy mayor, pero sigo aprendiendo cada día. Entonces creo que los padres, sobre todo los padres jóvenes, el reciclarse tiene que ser un continuo, como en cualquier otro trabajo. No te puedes estancar con lo que te ha dicho tu madre, tu abuela, etc. El siglo XXI no es lo mismo que el siglo XX ni el XIX. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a las circunstancias y a la sociedad que rodea a nuestros hijos, que es totalmente diferente a la que nos rodea a nosotros como padres. Esta es, digamos, la finalidad de la escuela de familias y por lo que yo creo que los padres sí demandan esta formación. Lo que preocupa a los padres hoy en día, sobre todo, es la forma de controlar a sus hijos, de saber controlarlos porque la autoridad no la ejercen. Esa palabra ha quedado en desuso y suena rancia. Yo siempre digo que autoridad viene de la palabra latina del verbo aullere, que significa ayudar a crecer. O sea que es muy bonito. Pero los padres siguen teniendo miedo a decir no. Hay que poner límites y muchas veces esos límites se saltan. De manera que hay violencia en la familia, cada vez más. Los niños no tienen límites. Mucha preocupación por las drogas, por el alcohol. Mucha preocupación por el aprendizaje, por el rendimiento escolar. Hay muchos trastornos que no están detectados, que podemos ayudar. Muchas depresiones infantiles y de adolescentes. Hay también mucho acoso escolar que está soterrado y todavía no ha salido a la luz. Yo creo que esas son las preocupaciones fundamentales. Cómo dialogar con nuestros hijos. Cómo afrontar la adolescencia. Esa crisis que es necesaria, pero tenemos que saber cómo afrontarla. Entonces digamos que en esta escuela lo que tratamos es de darles una serie de pautas, una serie de directrices de cómo abordar esos problemas y si es necesario que pidan ayuda especial, pues que pidan ayuda especial. Pero sobre todo marcarles un camino. Que ellos trabajen, pero darles las herramientas para que lo hagan. Que todo lo que sea implicarse en ayudar a las familias, en que realmente la familia es el núcleo más importante de la sociedad, del que luego vamos a ir formando, la sociedad completa. The Family Watch, por ejemplo, es otra opción, una opción tan indicada como cualquier otra para formar, para ayudar a que esas familias sean realmente una base sólida para que nuestros hijos luego sean un futuro esperanzador. Porque realmente, tal y como están las cosas ahora, quizá en este momento pues no lo sean. Todas estas iniciativas son iniciativas no solamente buenas, sino absolutas y totalmente necesarias.